¡Hey hola a todos gente! Hoy estamos con un nuevo video para el canal y bueno, hoy salió la World Talk de Road Stars, así que vamos a hablar sobre el tema. Se vieron varias cosas nuevas de las que voy a intentar hablar en el video, tal vez algunas no las puedo analizar bien, pero voy a intentar analizar lo máximo posible. Así que bueno, empecemos analizando el video. Primero están Ryan y Dani. Y ahora pasan a verse unas skins. Una es de Bia, otra es del primo y otra es el nuevo brawler, Serge o Serge, no sé cómo se llama, no sé cómo se pronuncia, bueno. Y como podrán ver en el video, va a haber skins doradas y plateadas, de las que ahora voy a explicarme bien. Las skins doradas y plateadas, que podrán ver de León y Ems, van a costar oro. Y bueno, va a empezar la temporada 2 que va a durar 60 o 70 días creo. Pero bueno, primero pasemos a hablar del nuevo brawler. El nuevo brawler va a ser como una combinación del Genio y Spike, porque va a tener un ataque que va derechito, tal cual el Genio. Pero después, no siempre se va a dividir el ataque, sino que cuando pega un brawler, ahí se divide. Eso es por lo que se llega a ver. O eso creo, ¿no? No, 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 se divide siempre, se divide siempre. Un error mío, pero es como una combinación entre esos dos. Y los proyectiles siempre se van a dividir. Y la super, lo que tiene interesante, es que cada vez que se usa, los ataques se mejoran. Eso se puede usar hasta tres veces, pero si te morís, se verá reseteado el brawler. Y no sé en qué manera cambian, porque no lo mostraron muy bien a detalle todos los cambios que irá haciendo a medida que tenga las mejoras. Y va a haber dos aspectos exclusivos en la temporada. Que uno va a ser de Brock, que es muy obvia la referencia, que es el Brock Super Ranger. Que la referencia creo que ya la habrán notado de que es, ¿no? Bueno, les dejo un videíto para que se den cuenta, si no. Y el otro es Surge Mega Paladin. Mega Paladin, bueno. Que también, la referencia está clara. Es como una combinación entre un transforme y los robots gigantes de Power Rangers. Y bueno, ahora también algo que van a venir con la actualización. Es que las recompensas las vas a poder reclamar en el orden que se te dé la gana. Vos si querés tener una caja, la podés reclamar cuando quieras. No va a hacer falta que te des que reclamarla del nivel 1. Si querés reclamarla del 3. Vas a poder elegir la recompensa de tal nivel si vos te querés guardar una mega caja o algo de eso. Y también lo que se va a poder es guardar cajas de la temporada anterior. Cosa que te va a quedar en la parte de Previous Season. Como verán en la pantalla. Así que un puntazo creo para todos. Así que ahora lo pueden abrir como quieran. El 6 de Julio va a empezar la nueva temporada y va a durar 10 semanas. Así que son 70 días. 70 días para que puedan completar la temporada y hagan lo que quieran. Y si ustedes marcharon la cuenta. Ahora vamos a lo de los brolers dorados y plateados. Va a haber aspectos. Esos aspectos se van a comprar con oro. Los plateados se van a comprar con 10.000 de oro. Y los dorados se van a comprar con 50.000 monedas. No, 50.000 no, 25.000 monedas. 25.000. Lo están viendo en pantalla. Perdón por mi equivocación. Y la verdad que se ve interesante. Yo por mi parte prefiero algunas skins plateadas. Pero algunas me gustan más las doradas. Creo que es dependiendo del broler. Eso. Son como que parecen trofeos, ¿no? Y bueno. Vamos a hablar de la temporada y por qué el nombre. Verano de Monstruos. Bueno, va a haber una skin para Bea. Bea, bueno. Y Tic de Recangrejo. Y a ver si hay algún personaje más. De Mats Callejera. Pero creo que eso no va como con los monstruos. Pero bueno. Ahora que me doy cuenta, Mats se le ve la cara. Más que antes. Y va a haber un nuevo modo PvE. ¿Cómo va a ser ese modo? Va a ser destrucción de la superciudad. El robot va a ir destruyendo la ciudad. Que hay como casitas que van a ser las nuevas paredes. En las partidas normales. Y vos tenés que defender del robot la ciudad. Y si los tres brolers se mueren. Fin del juego. O si toda la ciudad es destruida. Así que con cuidado. Y a destruir al robot gigante. Así que por eso tenés que intentar ser un héroe en la partida. La verdad que se ve bastante interesante. Y también agregaron un nuevo objeto. ¿Qué sujeto son las cuerdas? Las cuerdas lo que hacen es que son como muros. Un brawler no puede pasar por ahí. Pero tiene algo a diferencia de los muros. Los proyectiles sí pueden pasar. Y me parece bueno eso ya que implementa una nueva mecánica del juego. Así que no sé qué opinan ustedes sobre eso. Pero a mí me gusta. Y Hot Zone va a volver. Aunque se va a quedar permanentemente. Va a ir rotando con los demás modos. Supongo que rotará con... Asedio. Pelea robótica. No, no. Pelea robótica no. Asedio. Casa estelar. Y atraco. Aunque la verdad no me gusta mucho la idea. Y lo prefiero como un modo aparte. No sé qué opinan ustedes. Y va a haber nuevas misiones. También van a agregar nuevos emojis. Para cada brawler. Así como había en Clash Royale. Sí, alguno jugó Clash Royale antes. Bueno, eso mismo. Y los vas a poder usar en medio de la partida. ¿Qué botoncito va a estar encima de los del gadget? Dependiendo de cómo lo tengan posicionado, ¿no? O al lado del botón de disparo. Y el camino de los trofeos se va a expandir hasta los 50.000 trofeos. No sé quién llega hasta ahí con los trofeos. Pero el que llegue la verdad que tiene bastante tiempo libre, creo yo. O le gusta bastante el juego y le dedica demasiado tiempo. Pero la verdad es una buena noticia ya que... A mí por lo menos a veces me sacaba las ganas de jugar no poder reclamar recompensas al subir trofeos. Pero bueno, ahora va a haber una motivación para seguir subiendo. Y también el remodel de Crow. Se ve mejor que el diseño original. Ya que se veía algo como menos pulido. Y se buggeaba con la skin del Fénix. Que no sé si pasará lo mismo con el rediseño. Y el rediseño no sé si irá también para esa skin. Pero aunque sea el Crow blanco y el Crow común van a cambiar. Y la verdad que el Crow blanco me hace recordar a Van de los Siete Pecados Capitales. No sé qué opinan ustedes. Y también, algo que me olvidé de mencionar. Es que en los 10 días va a haber... Digo, en las 10 semanas va a haber 10 gadgets diferentes. Uno se ve que es de Piper. Que el tío es como que se desvía un poco para el costado. Supongo que debe ser como un disparo teledirigido. No siempre debe pegar. Debe tener como su límite, ¿no? Porque va a ser abusivo. Después, el de Barley. Que es un... Una zona curativa. Y... Después está la de Bo. Que vas a poder explotar las minas. Sin necesidad de que los Brawlers pasen por ahí. O sea, cosa de que tal vez entran en radio y... Listo. Ya tenés la oportunidad de poder usarlo. Con Penny los... Morteros van a poder disparar. Como cuando se destruyen con la habilidad estelar. A ver, estoy analizándolo bien mientras lo estoy viendo. Hay alguno que tal vez ni lo note. Ahí parece que había alguno de Kraut. Pero no estoy seguro. El primo va a tener como un meteorito, parece. O algo así. Que va a ser 2000 de daño. No sé si lo llegaron a ver. Pero lo voy a intentar bajar la cantidad de frames. Por segundo. Para que se pueda ver. O sea, lo voy a intentar ralentizar. Eso va a partir de las ediciones. Me voy a matar editándolo. Y después con Mortis. Se pone rojo. No sé qué hará. Y a ver. Lo de Dynamite no lo pude ver. No lo pude ver. Parece que Vía también va a tener uno. En Jelly va a tener más alcance. Y va a tener como una zona más reducida de daño. Y se ve interesante eso, eh. Lo que sí debe tener como un tiempo de duración, supongo. Que eso será el detalle. Y no hay filtración del nuevo brawler de la siguiente temporada. Eso es una mala noticia para muchos. Pero bueno. Supongo que va a haber que esperar y ponernos al tanto cuando salga algo. Así que bueno. Eso es todo sobre el Roll Talk. Espero que este video les haya servido y les haya gustado. Y bueno. Supongo que en algún momento estaré grabando Roll Stars. Lamentablemente no tengo capturadora para grabar el juego. Así que voy a intentar hacer lo que pueda para traer el juego en algún momento. Ya que a mí me gusta bastante. Y no lo puedo grabar por no tener capturadora. Y no me gusta usar la capturadora de Google porque te deja la marca de agua. Porque yo no uso cámara. Por lo menos por ahora no pienso usarlo por cosa de privacidad mía, ¿no? Supongo que algunos lo entenderán y otros no. Pero la verdad que por ahora prefiero mantenerme en modo incógnito. Por así decir. Así que bueno. Eso es todo gente. Un saludo a todos. Y hasta el próximo video. Chau.